¡Bien! 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 Hoy he notado a mesh y llena Y cuanto siempre comienza a temlar Estoy en casa en el metro del mar Es que se agiló y no puede parar ¡Metal! Cuando yo no sabía dónde andar Cuando me duermo se enconegar Mi madre pronto, pronto me saldrá La tengo loca, me sé que soy man ¡Metal! 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 Menas con sabor a metal Es cruzlo, guillero Guillero es con sabor a metal No voy a discos, me hacen mal Lo que me gusta es bueno, señor Yo voy a matar Oh, 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 yo voy a matar ¡Oh, yeah! ¡Pesa! ¡Oh, yeah! ¡Pesa! ¡Oh, yeah! ¡Pesa! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oye, vamos a Juan Carlos Carval! Los rockeros siempre hemos tenido un gran problema, ¿no? El problema es la ley, papá. Y la ley me está esperando afuera. Voy para ahí. No, no, no. No, no, no. ¿Nos vamos? Estoy igual que el flaco en los Dinamitas Show. Siempre me sigan ahí. Vamos a despedirnos. Vamos a terminar cantando nuevos en el 82... ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está la productora? ¡Belito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!